Después de mucho tiempo fuera de este estudio, hoy tenemos a una invitada especial que es una exponente en el mundo de la moda en Costa Rica. Estamos con Carmiñal Romero, bienvenida, es un gusto tenerte. Es un placer estar aquí también para mí después de tanto tiempo de no estar en estudios de grabación. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, la última vez que estuvimos haciendo estas cosas fue para el Fashion Week del 2019 de Guanacaste. Bueno, sí, sabemos que todo esto de la industria de la moda ha estado un poquito detenido, pero poco a poco vamos comenzando. Tal vez para la gente que no sabe quién es Carmiñal, contanos un poco, una introducción. ¿Quién es Carmiñal Romero? Muchas gracias. Bueno, yo empecé con mi marca ya hace siete años. Me dedico a vestir mujeres, hago mis propios estampados y mi propuesta se trata siempre de vestir a mujeres que están celebrando eventos importantes en su vida, ocasiones importantes, matrimonios, bautizos o simplemente una celebración. Lo que nos mueve es la celebración de la vida que ahora ha estado tan restringida últimamente, pero bueno, esperamos que poco a poco vuelva a retomar exactamente. Contanos un poquito de tu historia como diseñadora. ¿Hace cuánto empezaste? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cómo empezaste? Yo, la historia mía empieza hace muchos años. Cuando nació mi primera hija, yo empecé a hacer accesorios para niñas porque me llamó la atención hacerle algo a ella que no tuviera nadie. Después de eso, me dediqué a hacer ese tipo de negocio por 14 años. ¿Accesorios hacías? Accesorios de chiquitas, lacitos de pelo tocados, coronas de bautizo, de primera comunión, ese tipo de cosas. Y para bodas, ese tipo de accesorios y sobre todo de escuela. También vendí mucho en escuelas. Años de años estuve vendiendo en escuelas lacitos. Luego empecé a hacer vestidos de niña. Lo que pasa es que esta cuestión de las telas y la costura y todo era algo que yo traía desde pequeña. Pero nunca creí que podía llegar a explotarlo como una carrera. ¿Te apasionaba? Sí, claro, por supuesto. Yo siempre hice lo de los accesorios de chiquitas y los vestidos de chiquitas, pero cuando era joven me hacía mi propia ropa y siempre andaba haciendo... Ahí lo tenías, en el ADN. Desde que soy pequeña, ya agarraba a mi mamá y la ponía como una revista y le decía quiero que me haga este vestido y buscábamos la tela y a mis tías. O sea, yo me desarrollé en un ambiente donde existían telas, botones, zippers y hilos, agujas. Entonces le pedí a todo el mundo que me anduviera haciendo mis inventos y me daban pelota, gracias a Dios. Aportaron un poquito a lo que yo soy canina. Aportaron muchísimo, muchísimo, no se imaginan cuánto. Y luego a los años topé con una querida amiga que hacía unos vestidos de chiquita muy lindos y yo le quise hacer los tocados y los accesorios del pelo para eso. Y una cosa llevo a la otra y ella me dijo, vos te estás desperdiciando con una pistola de silicón en la mano, te voy a matricular conmigo en unas clases de costura. Y ahí fue donde empecé. Aprender realmente lo que es el oficio de diseñar piezas desde cero, patronarlas, coserlas, entenderlas. Muchas veces la gente nada más ve la prenda, ¿verdad? Pero no sabe todo lo que hay detrás. Y la idea, cómo se aterriza ya, tela, ¿verdad? Porque pasa por todo un proceso. Tuve la grandísima bendición de caer en manos de una profesora que me tuvo toda la paciencia del mundo, porque yo soy muy atarantadita y de verdad. Pero ella fue mi gran maestra realmente y la quiero muchísimo. Siempre me tuvo paciencia y siempre me impulsó. Desde la primera clase me dijo, usted se tiene que dedicar a hacer esto profesionalmente. Y yo le dije, no, no, porque yo soy muy intensa y yo después voy a poner a hacerme esto como negocio y ya no lo voy a disfrutar y yo quiero que esto sea mi hobby. Un hobby, claro. A los tres años de estar yendo todos los días a clases con ella, le fui y le dije, ya lo voy a hacer como negocio. Ya estoy lista. Ya estoy lista. Y me dijo, ya era hora, al fin. ¿Hace cuánto comenzaste con el sello Carmeña Romero? Con ella empecé en esas clases como en el 2011, 2013, más o menos todo ese tiempo fue, perdón, como en el 2012, 2013 fue que yo ya estaba haciendo las clases con ella y mi marca ya la lancé, perdón, sí, 2011, porque la marca la lancé en el 2014, que fue cuando yo dije, ya estoy lista. Entonces vos has estado en este proceso de que en Costa Rica en realidad la moda antes era una industria más pequeña y todavía lo es, pero hemos estado avanzando mucho, han surgido nuevos diseñadores, tenemos nuevos eventos. Entonces, bueno, no nos conocíamos en persona, pero yo sí había escuchado tu marca como diseñadora y siempre ha estado muy presente, ¿verdad? Tu nombre en el Fashion Week, en algunas actividades. Entonces me parece que puedes ser testigo de toda esta evolución que ha tenido la industria. Sí, claro, es una evolución porque, por ejemplo, te puedo contar que del primer Fashion Week que se hizo en San José, que yo participé, pero no como diseñadora, sino como comerciante, yo traía unas marcas de España y una diseñadora de España. La evolución que ha habido de eso a lo que teníamos en el último Fashion Week que hubo, yo participé, es enorme. Ya hay modelos formados en el país, ya hay buenos diseñadores formados en el país, hay una industria fotográfica, hay todo lo que complementa, ya se empieza a fortalecer y ya somos las mismas personas y ya nos empezamos a reconocer todos como parte de una industria que todos estamos colaborando para que se fortalezca porque está incipiente, ¿verdad? Hay mucho talento. Claro, ¿y la marca tuya trabaja con diseños previos o se hace también prendas para gente a la medida, para el evento? Realmente son como por decirte como dos tipos de sectores, yo al principio trabajaba mucho personalizado, casi que todo, luego es súper extenuante porque el acompañamiento que lleva es muy largo y no existe todavía la cultura para cobrar ese tipo de trabajo tan personalizado. No se valora, tal vez. Tal vez, y no es porque una cosa de que, es que sencillamente pues aquí se acostumbraba a ir donde la costurera y la costurera te hacía todo lo que vos querías y te cobraba como costurera, pero estás viendo donde un diseñador que está haciendo una cosa específicamente para vos, patrón, todo, todo, todo. Entonces, yo lo que he tratado de hacer es como un híbrido, digamos, entre lo que es diseñar a medida y el pret-a-porter, que es lo que yo hago, que es modalista para llevar, hago como un híbrido y lo que yo trato de hacer con mis clientes, porque si me gusta complacer, no me gusta decir que no, no es una palabra que me guste. Yo trato de ofrecerles, bueno, ¿por qué no vien a mi tienda? Ve lo que tengo, ve lo que hago. Y acompañarle también. Y buscamos un punto medio. Puede ser que encontras perfectamente lo que yo, lo que tu cabeza o lo que te soñabas para ese evento o me digas, mira, Carmiña, me fascina esa en agua, pero me lo podrías hacer con esta otra tela y le podemos meter tal vez un... Yo soy muy alta, muy bajita. Y entonces buscamos un punto medio de complacencia para que la cliente pueda tener una pieza, que yo pueda también trabajarla con cierta agilidad, no tener que crear algo desde cero. Y pues realmente ha sido una cosa linda que me he dado a hacer ahora en pandemia, que ha sido hacer novias, pero estampadas. Hice una sin estampado que realmente me tiene muy orgullosa, pero bueno, porque tengo el tiempo ahorita para hacerlo. Antes no tenía tanto tiempo, porque la novia sí requiere... Claro, es algo... Hay que ser 100% personalizado. Y sobre todo, hay que consentirla, hay que cuidar, que todo quede hasta el más íntimo de los detalles, que ella quede muy contenta. Pero como hay tiempo ahora, porque no estamos en las carreras de pasarelas, de viajes, de eventos, de todo, se le puede dedicar más tiempo. Yo quisiera, mientras estemos así, como trabajando más pausadamente, por decirlo de alguna forma, poder tomar... Y tomo una, no tomo dos, tres. No, no. Si tengo una novia, estoy con esa novia, hasta que terminemos y quede contenta y su trabajo está entregado. Sí, son las oportunidades que yo pienso que nos ha dado esta pandemia. Sí. Las cositas que tal vez antes no explorábamos y hemos podido encontrar. Pero claro, mucha gente ha visto, pues, puesta su boda, que tal vez iba a ser con algo más tradicional y más iglesia y más grande. Y al tener que decidirse por hacer un evento más íntimo y más pequeño, pues calza mejor un trabajo como el que yo hago. Aquí ganas de ver. Yo ya estoy como... Que es cero tradicional, ¿verdad? La novia cero tradicional. Solo has hecho una novia tradicional y sí quede picada. Te van a hacer más. Y contame una cosa, tu colección de ahora, la que está vigente, ¿tiene nombre? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el concepto? Y saqué una colección cápsula pequeñita de faldas, que son las piezas que más se venden en la colección. Mis faldas largas, campanas, estampadas. La hice, porque he tratado de ser un poco prudente, pues, como no se está haciendo tanta celebración, no me puedo llenar de piezas y... Tanks convertidas. Entonces, hice esta pequeña colección cápsula de faldas. Están inspiradas en ninfas y en hadas curativas. Entonces, cada una tiene nombres de una de estas hadas. Qué interesante. También en los colores de esos son siete faldas, que ya están, o sea, las saqué a principios de año y ya están, o sea, se hacen con serie limitada. Entonces, ya están a punto de cumplir esa vigencia. Estoy por preparar otra colección con una idea muy linda que tengo ahorita. Y quiero también la colección que iba a presentar el año pasado, en mayo, en el Fashion Week de San José, pues, estoy en espera de ver qué va a pasar con el evento, pero sí la estoy empezando ya a tener lista para ver qué pasa. Si se hace en Costa Rica, si se lleva a otro lado, si la presento en otro tipo de plataforma, pero... ¿Has presentado en otros países ya? Sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. Ok, muchas felicidades. Gracias. También te iba a preguntar que se me adelantaba un poco, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué podemos esperar de tus diseños, de tus colecciones? Ok, bueno, yo definitivamente esto, esto que ha pasado de que hay una pausa, mucha gente me dice, bueno, ¿por qué no te pones entonces a hacer ropa más casual o deportiva o vestidos de baño y todo esto? Puede ser, o sea, si esto se prolonga más tiempo, puede ser que uno tenga que buscar alguna evolución, sin embargo, quiero mantenerme fiel a la esencia y a pesar de las restricciones han habido oportunidades para que la gente pueda seguirse vistiendo un poquito más elegante. Entonces, yo no quisiera renunciar a hacer lo que realmente me llena, que es eso. Y ya se empiezan a activar cuestiones a nivel internacional, que es algo que yo siempre he hecho, entonces apenas se pueda y apenas sea posible llevar mi trabajo otra vez internacionalmente, es algo que tengo en la mira inmediatamente. Lo mismo hacer mis shootings de fotos que tanto extraño, ¿verdad? Sí, verdad. Bueno, acabo de hacerlas, ahora que tuve la oportunidad de hacer un desfile y sesión de fotografías con un hotel en la playa y me fue súper bien, pero poder continuar haciendo esto, que era lo que mantenía la marca vigente, ¿verdad? Bueno, sí, ojalá que como decíamos, poco a poco y de verdad que de parte de Infame te deseamos lo mejor en tu carrera. Muchas gracias. Ya tenés una gran trayectoria, pero sabemos que queda mucho por delante. Y por último, antes de irnos, me gustaría que le digas a la gente dónde pueden conseguir tus prendas, cómo pueden encontrarte en redes sociales. Claro que sí, yo me encuentro localizada en el centro comercial El Cruce, en San Rafael de Escazú, el que está a la par de la Pops, no sé si se puede decir. Sí, sí, sí. Estoy en el local número 13, entrando en el centro comercial, ahí estoy desde hace ya cuatro años. La idea es que es como un atelier de moda pequeño, entonces la atención es muy personalizada, tenemos todas las medidas de distanciamiento, de protección, por supuesto. En redes sociales estoy como Carmina Romero en Instagram y en Facebook y he estado contemplando la posibilidad también de abrir la plataforma digital para poder vender en línea. ¿Y cómo es? Cierto tipo de prendas, porque no todas se pueden ir así, porque algunas son un poquitito más que tienen que estilizarse sobre el cuerpo de la cliente, pero hay cualquier cosa, si quieren comprar alguna prenda y no pueden ir a la tienda, me escriben por inbox en Instagram o en Facebook y yo puedo... ¿Cómo es la lista? ¿En Instagram o en Facebook? En Carmina Romero y en Facebook también. Y tengo página web www.carminaromero.com también, a donde pueden encontrar esas más que todo como para mostrar un poco como mi portafolio de trabajo. Bueno, muchísimas gracias por tu compañía y gracias también a todo el público por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, hasta luego.